La ciudad al este de la nación almana de Adiwargon estaba soportando actualmente un bloqueo de 60.000 personas, pero todo era una fachada, debajo de la superficie, ambos bandos habían dejado en claro que estaban aliados. Todos los comandantes se esforzaron mucho para asegurarse de que no ocurrieran accidentes desafortunados. Con eso en mente, el estado de ánimo entre los soldados de menor rango era ligero. Se habían instalado tiendas de campaña en toda la zona, cada una llena de charlas oxisas, pero una había un mínimo de tensión compartida con todos, incluso en la base. Eso indicaba el sorprendentemente alto nivel de entrenamiento que había recibido cada miembro del ejército. No era de extrañar que la moral estuviera alta después de todo, sus superiores estaban actualmente comprometidos en su reunión final, una en la que el sueño de derrocar el imperio y construir una nueva nación llegaría a un punto crítico. Todo lo que esperaban con ansias era esto, y todos tenían los ojos puestos en la capital con anticipación. Por eso, la mayoría de ellos lo notaron al mismo tiempo, es rojo, la capital está en llamas. En este día tan crítico, algo estaba sucediendo en la capital imperial, y nadie pensó que fuera una coincidencia, todo el mundo sabía que algo les había ocurrido a sus líderes. Tener a todos sus superiores fuera de la base significaba que no había nadie para tomar el mando. La división compuesta, que ya se distinguía como un grupo variopinto, perdió rápidamente la cohesión. El que finalmente los puso de nuevo en orden fue una persona que había cerrado los ojos en silencio antes de eso. Su nombre era Cero, un hombre que Yuki nombró vicecomandante del cuerpo, y era la persona de más alto rango en el lugar. Silencio no permitiré que nadie actúe sin permiso. Nos quedaremos aquí, y esperaremos a que Yuki y los demás regresen. Esa seguirá siendo nuestra política. Una mujer caminaba por la calle totalmente despreocupada. Con tranquilidad de un turista de vacaciones, era Belgrín, con su cabello azul tan hermoso como siempre. ¿Quién eres tú? Los soldados en los extremos de las calles le gritaron. Si estaba llamando a los soldados uniformados, no podría haber sido una civil inocente, e incluso antes de eso, cualquiera que no reconociera la presencia absoluta e inusual de Belgrín, nunca podría sobrevivir en la división compuesta. Entonces, comenzaron a confirmar su identidad, enviando mensajes a sus superiores, mientras se movían para rodearla. Un soldado, un hombre de confianza decente en su habilidad de lucha, dio un paso adelante. Señorita, no sé quién eres, pero no me pelearía con tanta gente si fuera tú. Puede que no luzcamos muy elegantes, pero somos la división compuesta, el ejército más fuerte del imperio. Realmente es divertido, no es así, los débiles, llamándose a sí mismos los fuertes. Estaba dispuesta a dejarlo pasar si mantenían la moral alta, pero esta vez deberíamos haber dejado la baja a una división de este nivel. Las palabras de Belgrín eran las de alguien en los niveles más altos de la sociedad, alguien dando órdenes desde muy por encima de cualquier otra persona en la jerarquía militar. Era más que suficiente para que incluso los nuevos reclutas supieran que estaban tratando con alguien peligroso. Cero como vicecomandante no era la excepción. Cuando escuchó que esta intrusa estaba sola, se levantó para ver quién era y una vez que escuchó los informes posteriores, aceleró el paso hacia la escena. Ahora Belgrín estaba frente a él. Nunca había visto el rostro del mariscal, pero la presencia que exaudaba era sin duda la de la abrumadora figura sentada al trono del lado de la cortina. Entonces también hay algunos inteligentes entre ustedes. Muy bien, me dijeron que no los matara a todos, sino que solo me divirtiera hasta que llegara Condu y los demás. Con esa señal comenzó la tragedia. Gassel estaba teniendo un día deprimente. La guerra se estaba prolongando, lo que era un dolor de cabeza en sí mismo. Pero más que eso, el informe de Jane lo hizo sentir como si su estómago fuera a romperse, pero el verdadero horror solo vino después de eso. Belgrín, visible a través de la bola de cristal de vigilancia, miró a Gassel y su equipo. Al principio pensó que era una coincidencia, pero en el momento en el que lo hizo, la bola de cristal se hizo añico. Gassel contaba con Rimuru, así que la ansiedad se había ido ahora. Reemplazado por su estilo heroico habitual mientras volaba hacia el campo de batalla. Cuanto humo, cielos, al parecer sucedió algo realmente horrible. Así que tengo que volver ahora mismo, malas noticias Rimuru. Acabamos de recibir una llamada de nuestro rey Gassel. Nos informó que Belgrín apareció ante la división compuesta y está solicitando apoyo de inmediato. Era importante mantener la karma. Si el luchador más fuerte del enemigo está justo frente a la división compuesta, tal vez podríamos considerar esta oportunidad. Según se informa, alguien también atacó a Yuki. Pero si no podemos vencerlos a todos ahora, nos daría una ventaja decisiva en nuestras negociaciones. Muchos enemigos están en el campo y están dispersos por todo el lugar. El trabajo de uno era obtener una idea precisa de la situación. No queriendo perder tiempo, desplegué a Argos, el ojo de Dios, en el lugar. Ya teníamos las coordenadas dándome una vista precisa del campamento de la división compuesta. Lo proyecté en la pared. Allí vimos a una mujer hermosa. Con una sonrisa brillante, su rasgo más notable era su cabello azul, atado en moños en la parte superior de su cabeza. Llevaba un vestido y además de una chaqueta militar sobre los hombros, estaba de pie sola. Como si estuviera paseando por el campo vacío, excepto que había un gran ejército de 60.000 soldados detrás de ella, o al menos los vestigios de un ejército, esos eran solo cadáveres. Pudimos ver pilares carmesís conectados al cielo y la tierra, un campo de fuerza de alta gravedad, colapso de la gravedad, carrera, estaba tomando esto muy a la ligera. Pero su expresión era muy seria. Pude ver por qué la magia que esta mujer, presumiblemente Belgrin, había desatado, era aún más precisa que el hechizo que lanzó carrera. Ella especificó perfectamente el alcance de la misma, manteniendo la raya y bajo control. No hubo otros rastros de destrucción en el área, lo que demuestra que su hechizo afectó la gravedad y nada más. Así que, usó la gravedad para destruir a las tropas sin dañar a nada más. Diablo quería pelear con ella. Siempre había tenido la idea loca de pelear con un dragón verdadero y sería solamente él. Él era muy audaz, pero sabía que no podíamos ganar. El enfoque de todas las manos a la obra no era un comienzo para mí. Definitivamente, habría bajas, así que preferiría evitar la batalla si pudiera. Entonces, Hiltras ser emperador Rudra sería una mejor propuesta que Hiltras Belgrin. Si pudiera hacer que Gui y Rudra destruyeran su juego, podríamos poner fin a esta batalla y evitar cualquier sacrificio innecesario. Si Belgrin amenazaba a Gazel, enviaría a carrera y a última, así que me enfrentaría a ella. Un momento, por favor. Creo que Ulti y mi carrera solas no serán suficientes contra Belgrin. Sé que esto es grosero de mi parte después de ofrecerle guiarlo, pero me preguntaba si podría enfrentarme a ella también. Ahora Testarosa estaba lanzando su nombre al rey. Esto era un poco problemático para mí. Era una propuesta atractiva, pero si estábamos atacando el núcleo de la capital imperial, quería intentarlo con toda la potencia de fuego que pudiéramos reunir. Este era un emperador que incluso Gui Crinson reconocía como un digno rival, y tenía al menos cuatro dígitos individuales que lo protegían. Si nos enfrentáramos a alguien tan alto, realmente no quería perder a Testarosa. Sin embargo, al mismo tiempo, si pudiera ganar algo de tiempo contra Belgrin para nosotros, eso también nos sería muy útil. Nos fuimos a la capital imperial. Mirando a mi alrededor, me concentré en un gran salón. Como ningún otro en mi propia nación, estaba revestido con columnas intricadamente detalladas y cubierto con una alfombra de aspecto caro. Casi podría confundirlo con una cámara de audiencia real en un castillo imperial, pero había algo que no estaba del todo bien. Después de algunos giros de mi cabeza, vi una plataforma elevada a unos 50 metros de distancia. En él, había algo parecido a un trono de un rey, así que supuse que realmente era una cámara real. Una persona de aspecto importante estaba sentada en la silla, y junto a él estaba una hermosa mujer de cabello azul. No había duda de los moños distintivos en los que estaban atados su cabello, tenía que ser la propia Belgrin. Una vez que Yuki se dirigió a la persona sentada en la plataforma, la figura se puso de pie y comenzó a caminar. Yuki mansamente se hizo a un lado para despejarle el camino, claramente ahora era un vasallo leal del emperador Rudra. No podía descartar por completo la idea de que Toro era un acto, pero sería mejor que no fuera demasiado optimista al respecto. Belgrin siguió a Rudra como si lo acompañara, parecía ser un humano normal. Aparte de su gran belleza, pero claramente eso era con fines de camuflaje. Yo mismo pude verlo, se había encerrado a sí misma y al hombre frente a ella, en una delgada barrera que bloqueaba toda posibilidad de interacciones con el otro lado. Benimaru y yo estábamos asombrados por esa barrera, pero no todos estaban tan asombrados. La sensación hizo que Xion y Diablo se sentían de ella, no era diferente a la de Veldora. Ambos habían entrenado con él y por entrenamiento debe referirse a una batalla real en el laberinto. Si estaban peleando hasta la muerte allí, solo podía esperar que obtuvieran algunos buenos resultados. Es una barrera bastante poderosa, la opinión de Diablo parecía más cercana a la de Xion. Significaba que esto que pensaba que Bill Green no era nada especial o en realidad Veldora era mucho más impresionante de lo que creía. No estaba seguro, pero incluso Diablo, que normalmente tiene confianza, no podía garantizarnos una victoria. Eso era importante, Diablo, a pesar de todo, nunca me mintió, por lo que no diría que podía hacer algo que no puede y sabía lo que eso significaba. Estoy seguro de que esto no estaba en sus planes, pero pensé que una reunión entre dos jefes de estado resultaría bastante interesante. Ok chicos, quiero decirles que por favor activen las campanas de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos. Así que ya terminé el volumen 14. Ojo, el último vídeo que salga va a ser el final del volumen 14 básicamente, o quizás dos, pero ya está terminado literal, solo faltan unas cuantas páginas. Así que por favor activen la campana de notificaciones, por favor denle like a los vídeos para así volver a crecer otra vez. Así que gracias por todo, se les quiere, y hasta la próxima. No olviden que pueden recomendarme contenido ahí debajo en los comentarios de cualquier tipo de novela. Así que ya saben, se les quiere, bye bye.